Sí, así es. Vos sabés que tenemos una propuesta de hace siete años que la estamos realizando, que es Vivir el Verano, a través de los cuales tenemos más de 5.500 chicos inscriptos. Pero lo importante es que no solamente son para los chicos de la escuela primaria y secundaria, para los adolescentes también, sino también personas con discapacidad y los adultos mayores. En 10 centros se van a realizar natatorios, y no solamente son actividades lúdicas, acuáticas, actividades recreativas, y la parte de salud. O sea, le hacemos los controles a los chicos, incluso con electrocardiogramas, para que estén en condiciones de poder ir a la escuela de verano. Bueno, está muy bien. ¿Solamente para la gente de Las Heras? No, no, vos sabés que hemos tenido también gente de otros departamentos. No, le pregunto porque usted ha provincializado algunas medidas. No, no, tenemos otros departamentos también que van. Y aparte están distribuidos muy estratégicamente. No pide el carnet de Las Heras para el ingreso. No, 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 y es totalmente gratuito, que es lo más importante de todo. Así que lo tenemos en el Chayao, Cap de Vila, en la zona de la Garrobal, así que es importante los 10 centros donde están estos ubicados. Intendente, ¿cuál piensa que, porque usted ya termina a su mandato en Las Heras, ya no le queda más posibilidad de reelección en ese departamento? Ya en un ratito nos vamos a meter con este año en particular, el del 2023. Pero, ¿cuál piensa que va a ser la obra por la que lo van a recordar en el departamento? Vos sabés que lo más importante no es decir lo que ya pasó, porque la gente lo está viendo, sino lo que vendrá. Y lo que vendrá son las políticas de Estado a través de los cuales no es cortar una cinta dentro de tres meses o dos meses antes de las elecciones, sino lo que va a haber. Y lo que va a haber es una ruta 99 en la zona del Chayao, un año y medio, dos años, que se va a comunicar la zona del Chayao nuestra con la zona de la favorita en capital, doble vía, iluminación, el acueducto. Sabés muy bien que es para 84 mil personas, para más de 25 mil familias que tenemos en la zona del Chayao. ¿Esto qué va a suceder ahora con el endeudamiento que fue aprobado en la ley? Más que endeudamiento, no. Esto es nosotros un proyecto que hicimos con el municipio Ponenosa, a través de Aizan también. Perfecto. A través de los cuales son 1.200 millones de pesos, y que vamos a hacer dos bocas. Uno que se va a dirigir hacia la rotonda casi de escáner, y la otra que se va a dirigir hacia el barro Sanidad. Pero a darle el agua a la zona del Chayao, a todos los pobladores que están en esa zona tan importante, no solamente de la acera, sino también de capital. Tiempo de ejecución, dos años. ¿Quién lo va a inaugurar? Veremos. Veremos. Bueno, usted ya sabe a lo mejor. ¿O a quién le gustaría que lo vaya? Tenemos un lindo equipo. ¿Sí? Es uno más importante de todo. Pero, ¿sabés lo más? Lo bueno es lo que yo te estoy diciendo, lo que va a venir. Que eso con Natalia Memas hemos trabajado mucho, a través de los cuales sabemos que queremos que llegue a la zona del aeropuerto. Todo aeropuerto siempre tiene un metro de tranvía para por lo menos agilizar la zona de la actividad comercial. Y más que nada, también, ¿viste? Con esa proyección que tenemos en la zona de Gran Mendoza. La parte de la... Trabajamos mucho con Guillermo Anto, en la zona también de la justamente doble vía Mendoza-San Juan. A pesar de que es un tema nacional, pero nosotros estamos muy relacionados y estamos intercambiando datos y obras con él, que también eso es importantísimo. Así que eso es lo que vendrá. A mí me gusta más decirte lo que va a venir, que ya está por lo menos firmado. Y también que eso impacta en los lacerinos, en los provisos de la provincia de Gran Mendoza. Y cuando camina por las calles de las Heras, ¿qué es lo que más le piden los vecinos? Es muy diferente. La acera... Depende de la zona donde estés, imagínate. La zona sur es muy diferente a la zona norte y la este sobre el oeste. Es muy, muy diferente. Nosotros acá en la zona sur tenemos una zona muy parecida a lo que ocurre en Capital y lo que ocurre en Godoy Cruz. Y la zona norte es demandante en los servicios, más que nada, y con naturalidad. O sea, la zona de Borbillon, Algarrobal, la zona de... Servicios básicos. Sí, sí, servicios básicos. Nosotros, viste, te vemos muchos todavía. O sea, hemos implementado ese sistema que se llama MTD, que es mejorar, transformar y desarrollar, porque sabemos muy bien que eso es lo que tenemos que implementar para sentar las bases, no solamente para el futuro, para el presente. Ahí justamente lo que vos me estabas diciendo, los entre los... Entre 1.200 y 1.800 millones de pesos que nosotros vamos a invertir en el parque industrial. Porque nosotros tenemos más de 160 empresas y nosotros hoy queremos que también, viste, vengan 160 empresas más. Y ya está justamente el acuerdo firmado con la provincia para que eso comience en las obras también dentro de poco. Estamos llamando a licitación dentro de poco. ¿Para ampliar el parque industrial? Claro que sí. Entonces le estamos dando la infraestructura. Ojalá lo pudimos duplicar para 3.200 empleados más. O sea, lo que nosotros queremos es justamente potenciar toda esta zona para que de alguna manera derrame después sobre la parte de la población. ¿Qué tiene que hacer el público privado en este caso? El público es darle las herramientas al privado para que de esa manera podamos trabajar activamente. Usted sabe que otros intendentes cuando vienen a esta mesa también hablan mucho del tema seguridad desde lo que se puede hacer desde un municipio que a lo mejor no es todo lo que les gustaría porque hay una potestad central que la tiene el gobierno de la provincia en cuanto a la seguridad y después se puede agregar algún cuerpo de preventores o algo por el estilo. Pero no puedo dejar de pasar por alto algunos hechos de inseguridad en las heras como por ejemplo este que tuvimos hace poco aquí en la zona del acceso norte y quería preguntarle cómo quedó todo eso y cómo siguen trabajando en términos de seguridad en el departamento. Mira, nosotros siempre lo dividimos el tema de seguridad en tres etapas. Nosotros intervenimos en la primera y en la tercera etapa. La primera etapa es la parte de la prevención. La parte de la prevención significa mejor iluminación, desmalezado, significa la parte del control que podemos tener con las guardias urbanas y todo lo demás. Ya una vez que se produjo el delito, la segunda etapa ya interviene toda la parte provincial, la parte de justicia, la parte de... Pero después cuando vuelve, diríamos la persona que ha estado presa y todo lo demás, nos tenemos que reinsertar. Y ahí viene la tercera etapa en donde también tiene que intervenir el municipio. Y nosotros hemos tenido con penitenciaría muchas veces acuerdos a través de los cuales tratamos de reinsertarlo porque si no la persona que llega de nuevo, ¿a qué va a hacer? Va a hacer lo mismo, no se va a hacer otra cosa. Así que bueno, de esa manera nosotros estamos trabajando muy fuertemente, diríamos, en la primera y la tercera etapa. Justo mencionaste ese caso, Agus, el de Emiliano Fernández, que era el trabajador de Cuyo Placas, que lo asesinaron para robarle la bicicleta. Ahí también, hasta incluso se terminó metiendo vialidad, me acuerdo, porque hay todo un tema sobre sacar los arbustos o no para que esa ciclovía tuviera un poco más de visibilidad y no quede tan oscura. ¿En qué quedó todo eso al final? Estuvimos trabajando con algunos acuerdos. Los acuerdos entre dos de ellos fueron el primer desmalezado, segundo la parte de iluminación. Se empezaron a colocar justamente las parolas. Vos las vas a ver en la parte media, porque no eran solamente las comunes que teníamos, sino que colocábamos la de triple impacto que teníamos en la zona media. Y ahora con los dobles vías y con los arreglos que se están realizando, justamente estamos trabajando fuertemente sobre eso. Implementamos también una mayor atención policial sobre esa zona. Lo importante es que ocurrió esa desgracia en ese lugar, pero no está exento en ningún lugar del departamento de la Serena y de la provincia y todo esto tenemos que tener las herramientas. Ese fue uno de los desafíos más fuertes que tuvo como intendente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque era como un estigma ser laserino. De hecho, hubo toda una época que se usaba mucho como broma esto del laser indio. Y era entrar a un departamento con serios problemas de seguridad y torcer ese destino, ¿no? Darle otro concepto al departamento. Sí, sí. Vos sabés que nosotros tenemos el orgullo de ser laserinos. Por eso lo vas a ver en cada uno de los logos, haciendo historias, que es lo que queremos hacer. Por eso mejorar, transformar y desarrollar. Hoy en día no teníamos, por ejemplo, ningún parque. No teníamos un lugar en donde nosotros podíamos hacer la parte de recreación. Parque de la Familia, los maestros solidarios, parque de la Niñez ahora. Eso lo ganamos junto con las plazas a los delincuentes. Eso es lo más importante de todo. Hoy lo adopta la familia. Antes era todo un tierra de nadie, justamente con la parte delincuencial. Nosotros teníamos plazas, por ejemplo, la plaza de Las Cuagas, la plaza del barrio Tamarindo, en donde muchas veces nosotros lo hicimos nuevo y a las 4 de la mañana tenemos a los chicos que venían en las motos, se venían arriba los juegos de los chicos y los destruían. Nosotros tuvimos que implementar una serie de medidas de la gente. Y bueno, lo estamos logrando poco a poco. Así nosotros te puedo decir alguna anécdota. Por ejemplo, en el caso de la fiesta de la Libertad lo hicimos en el Plumerillo, en el campo histórico. Y ahí reuníamos entre 20 y 30 mil personas. Y la gente quería ir y venían de todos los departamentos, que eso es muy lindo. En el caso de eso, hemos logrado que la acera se haya transformado en un departamento que sea un lugar lindo para visitar. Aparte tenemos tantas cosas lindas. Sí, tal cual. Y han hecho también un trabajo muy grande con todas las gestas sanmartinianas. Lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y está bueno porque se transforma definitivamente el lugar para visitar. Si es mendocino o si es turista. Así es. Mencionaba recién a Guillermo Amtust y quería preguntarle cuál es su vínculo, cuál ha sido su vínculo con el gobierno de la nación en estos años. Mira, con Guillermo es excelente. Hemos conversado muchísimas veces. Yo te digo, a lo mejor, viste, por mes tenemos dos reuniones para conversar los temas comunes, no solamente los temas de la Ruta 40. Que ponemos en contexto, es el delegado de Vialidad Nacional en Mendoza. Exactamente. O sea, no solamente la Ruta 40, sino también la Ruta 7 en el camino que nosotros tenemos allá a la zona de la frontera con Chile. Así que estamos trabajando muy fuertemente sobre eso. Así que eso, por lo menos... ¿Y con el resto del gobierno de la nación? Y, por ejemplo, con Enosa, nosotros logramos eso... El acueducto. Justamente, los 1.200 millones de pesos con el acueducto. Eso también, viste, fue con la anuencia y el permiso de la provincia. O sea, intervinimos como municipio directamente en la zona de Buenos Aires y pudimos lograr esto. Fue uno de los únicos municipios con un cartel diferente, diríamos, del gobierno nacional que pudo obtener ese beneficio. Claro. Bueno, porque hay algunos que dicen es más dificultoso tratar de conseguir cosas en el gobierno de la nación. Desde el gobierno de la nación u otros intendentes dicen no, el tema es que hay que venir a Buenos Aires a gestionar, a pedir fondos. ¿Sabes cuántas veces fuimos, Agustina? Fuimos muchísimas veces. ¿Y consiguieron siempre lo que querían o no siempre? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Pero tenés que ir con proyectos claros. Tenés que ir con un proyecto sobre la mesa y decir quiero hacer esto para el departamento. Siempre con la anuencia de la provincia. Porque la provincia tiene que saber lo que va a hacer el municipio para estar relacionado. Porque mucho ya impacta. Ya no tenemos un límite del San Juan de los Ciruelos. Ya todo, viste, ya no... Los departamentos ya directamente... Cuando voy a decir el San Juan de los Ciruelos me está dividiendo con capital y ya no es así. Ya directamente tenemos... El municipio tiene una razón fundamental. Usted, como decíamos anteriormente, se acaba la posibilidad de reelegirse en las heras. ¿Siente que hizo todo lo que quería? ¿O si tuviera a lo mejor la posibilidad de estar cuatro años más, lo haría? Yo te diría primero la última pregunta. Yo siempre dije que cuatro años es poco y ocho es mucho. Yo fui uno de los primeros que dije ya con ocho es suficiente. Tiene que formar el equipo y punto. No acepto, viste, que sea más de ocho años. Y después sentar las bases para que quizás después los ciudadanos elijan a alguien que representa al mismo gobierno. Tal cual, tal cual. No se va a tener que formar un buen equipo y a través de ese buen equipo tiene que elegir. Yo no creo en eso de los caciques, no creo en eso de aquellas personas que son como monarcas, viste, que son... Se vuelven caudillas, ¿no? Se vuelven caudillas. Eso no lo acepto. O sea, cada uno lleva parte de... No venía de la política. Acuérdate que venía de 28 años de trabajar en la parte médica, casi 30, y que en líneas generales, bueno, al colocarme como intendente quería hacer esa idea y a ver qué se podía realizar. Y si me decís que estoy conforme, sí, estoy conforme. Y si tenemos que hacer mucho, muchísimo. Pero también te tengo que decir algo. Hace cinco años fuimos premiados por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina como el único municipio que presentó un programa de gobierno a 15 o 20 años. Quien se siente en el sillón del intendente ya sabe lo que tiene que hacer. Mejorar lo que... ¿Puede seguirlo o no? Porque obviamente depende de la impronta que le quiera dar. Pero usted dice hay un lineamiento que nosotros pensamos para el departamento. Y eso es lo que yo quiero. Quiero que lleguemos con una política de Estado a través de los cuales y es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos muchas cosas, pero como argentinos la política de Estado que deben de alguna manera ser colocadas para que nosotros lo podamos continuar. Mejorar, corregir errores, por supuesto, y mejorar lo que está bien hecho, potenciarlo. Pero también tenés que tener algunas cosas que son importantes. La autonomía municipal para mí es fundamental. Nosotros hicimos casas como municipio y vos decís un municipio tiene que hacer casa, no lo tiene que hacer la provincia, lo tiene que hacer la nación y sin embargo el municipio metió mano en eso y lo pudo hacer. El agua, como dijiste recién, provincializar cosas y también metimos mano. Nosotros, a quien le golpean la puerta primero, al intendente, el que está justamente caminando las calles. Así que bueno, en cualquier momento te veo ahí golpeando en la puerta. No problema. Va a ir seguramente. Por la bicicleta. No sé si tenía algo para decirme, decímelo afuera de off the record. Sí, también. Usted sabe que Agustina se ha desvivido por preguntarle a todos los intendentes que ya cumplieron su segundo periodo, si estaban interesados en ser gobernadores de la provincia. Le esquivan a la pregunta de una manera menos uno. Sí. Es que Daniel Orozco viene con este tema desde hace ya unos meses, sorprendió a varios, realizó una cena en donde dijo a mí me gustaría ser, yo quiero ser gobernador de Mendoza. Después justamente también ha dicho que son decisiones que se deciden, valga la redundancia, en un frente, que en este caso es el Frente Cambio Mendoza. Pero usted sigue, Daniel, con esa ilusión intacta. Sí, sí, así es. Ya tenemos que ahora presentar unas propuestas con los equipos de trabajo para darle en la mesa del Frente Cambio de la Mendoza que queremos nosotros para el 2023. Mañana tengo una reunión para eso. ¿Y cuándo lo estarían presentando? Y vamos a presentar unos folletos, vamos a presentar, mejor dicho, un cuadernillo a través de los cuales queremos ver, ¿viste?, cuál es la visión que nosotros tenemos. Claro. Presentársela justamente a toda la mesa del frente y bueno, empezar a dosar, como nosotros le decimos, las ideas de todo lo que tenemos para que tengamos una Mendoza mejor. ¿Cuál es esa visión? ¿Nos puede adelantar algo? Mira, lo más importante de todo es ese DMTD que yo te digo, el mejorar, transformar y desarrollar. O sea, nosotros hoy estamos con el problema del agua muy fuertemente. Nosotros, el problema de la vivienda, si yo quiero autonomía municipal, como yo te dije, a mí me gustaría municipalizar ese tema de las viviendas para que así como el municipio de la Sera la pueda realizar, yo creo que cada uno de los intendentes lo pueda hacer. Yo tuve la visita del intendente de San Martín, los intendentes del Este, que estuvieron viendo de qué manera nosotros podíamos hacer esa vivienda. El tema del agua, y en el tema de los forrajes verdes hidropónicos, hoy tenemos un contrato, un convenio. Vos viste el problema de la industria lechera que hay ahora, ¿no es cierto? Viste que está disminuyendo el problema de la sequía, el 55% que ahora tenemos de la parte de las hectáreas que lamentablemente están con este problema de la sequía a nivel nacional. Pero nosotros hoy tenemos con, si me dejas de decir nombres, con Santilli, con Huercio y con Yogurlac, a través de los cuales vamos a insertar los forrajes verdes hidropónicos, a través de los cuales un kilo de semilla. Si nosotros la trabajamos como la trabajamos comúnmente en el sistema del alfalfa o cualquier otro forraje, tenés 1.300 litros de agua y la tenés con el forraje de verdes hidropónicos. Un kilo de semilla con 7 litros de agua, no con 1.300, ya está cerrando agua. Y está cerrando también el tiempo, que es oro. La estás haciendo solamente en 25, entre 20 y 25 días. Así que imaginate que estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando agua y le estamos dando a la parte de las vacas, diríamos, para la producción lechera, diríamos, las condiciones necesarias que necesita para que se puedan desarrollar bien esos animales. Ahora, seguramente vamos a conocer más propuestas con el correr de los días, pero, ¿avisora un escenario difícil para definir quién va a ser el candidato en Mendoza, dentro del Frente Cambio en Mendoza? El escenario que yo presumo es un muy buen escenario, pero ¿por qué? Porque hay muy buenos candidatos y eso es lo importante de todo. Pero todos tienen el mismo deseo. Y la política, como también nos pasa a nosotros a veces en el periodismo, tiene que ver con los egos y con el ego que uno va generando a medida que van avanzando los años, ¿no? Es difícil decir, yo me aparto para darle lugar a esta persona. Yo tenés acá una persona que no viene de la política y que no soy político, soy un médico. Y yo vengo de la persona que humildemente coloco las cosas y eso es la persona que me conoce personalmente durante todos los años de mi vida, le va a decir que soy así. Soy humilde, generoso en ese sentido. Acá está. Si lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer yo. Si no lo tienen ustedes, lo tienen que hacer ustedes. Si yo tengo que volver como médico, también soy feliz. O sea, sin ningún puesto político. Yo soy feliz, te digo. O sea, voy a poner la impronta porque a mí me gustan los desafíos. O sea, a mí me gustan los desafíos. O sea, yo soy una persona que a mí me pone el desafío adelante y soy un tren. O sea, empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, empiezo a ver de qué manera puedo llegar. Eso me encantan los desafíos. Y este es el desafío que yo quiero. Quiero ser gobernador, por supuesto. Perdón, ¿es candidato a gobernador o nadie? Sí, es así. O sea, yo siempre he dicho, yo tengo que ser candidato a gobernador. Yo en la parte ejecutiva verdaderamente la noté que pero puedo llegar a ser. Los vecinos también lo notaron, por eso nos premiaron de nuevo con una segunda intendencia. Pero te digo francamente, lo noto que lo mío sí ejecutivo me gusta. O sea, no aceptaría, por ejemplo, un puesto como diputado nacional que es lo que elegimos también este año. Nunca lo he hecho ni me atrae mucho. No se sentiría cómodo. No me siento cómodo. ¿Y otro puesto dentro del ejecutivo? Siempre que fuera ejecutivo me encanta, pero yo voy a gobernador, no voy a otra cosa. No quiero, viste, que esto quede en esto. No voy a jugar a ningún equipo de trabajo que confía en vos y que ese equipo de trabajo te esté diciendo, che, flaco, si te vienen a ofrecer, yo no vengo acá a vivir de la política. Yo no vivo de la política. No he vivido de la política tampoco. O sea, hay un sitio tipo que ha vivido de la parte profesional durante 30 años. Entonces, sé, y he trabajado duro en la parte profesional. Te lo pueden decir los mismos pacientes. Pero en la parte de intendente también he hecho exactamente lo mismo. A mí me vas a ver a las 8 menos cuarto, 7 y media de la mañana, siempre, si invierno, si verano, me vas a ver ahí. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Eso es lo importante de todo. O sea, ustedes están hablando recién en el Congreso. Estaba escuchando a Damiro, cuando venía para acá. O sea, de que están, no están, que van, que son pocas leyes y todo lo demás. Nosotros en la intendencia estamos permanentes. Creo que hay muchos intendentes que también hacen lo mismo. Pero mantiene esa idea de si Cornejo vuelve a ser candidato a gobernador, usted baja su candidatura. Es la única manera. Es la única manera. Porque sabemos que el Alfredo... Si no va a pelear cuerpo a cuerpo con Olpeano Suárez y Tadeo García Salazar. Yo acá estoy presentando todo y ya te estoy diciendo yo sigo para adelante. Está muy bien. Yo sigo para adelante, no me paro. No, no me paro. si viene Cornejo, ¿se corre o se suma? No, no, yo me sumaría a su proyecto porque sé que él necesita de ese equipo. Él siempre trabajó con equipos. Es una persona que ha trabajado mucho y estoy en una relación muy fluida con él. Entonces sabemos muy bien que lo que él necesite será bienvenido para la provincia de Mendoza. O sea, ¿se sumaría a una campaña, por ejemplo? Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo con Alfredo tengo en ese sentido una excelente relación como para decirte... Alfredo aparte la tiene muy clara. Es una persona que tiene una claridad conceptual y una claridad de, diríamos, el pensar más allá muy interesante, muy potente. A mí me ha convencido, por eso estoy dentro del frente y me siento muy cómodo. Alfredo lo fue a buscar a usted. Alfredo después me fue a buscar, sí. En su momento, ¿no? Cuando fue candidato a intendente. Primero fue el Julio. Sí, claro, por supuesto. Y después fue el Alfredo. Primero Julio Cobos. Sí, sí, después fue el Alfredo. Sí, 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 sí. Es que Alfredo no me conocía, nadie me conocía en la política, acuérdate. Y era difícil perder, a ver, para el sector peronista, perder a Sebastián, que siempre, la acera fue históricamente peronista. Y la capital era. Claro. Ellos lo referían así. Sí, sí. Hoy te digo que es la capital de desarrollo, de mejorar y transformar, como te vuelvo a comentar, porque lo que nosotros queremos hoy, a mí cuando me dicen de qué partido soy, soy argentino, le digo muchas veces. O sea, a mí me dicen, porque por ahí encontrar a algún vecino que te dice soy peronita, yo soy argentino, le digo. Pero yo, intendente, con lo ansiosa que soy, y queriendo definir cosas, yo me siento con Alfredo Cornejo, le digo, Alfredo, ¿qué vas a hacer? Necesito alguna definición. ¿Suceden esas cosas? Sí, suceden esas cosas. ¿Estás muy ansioso? Yo te voy a decir una cosa, yo siempre, y lo he dicho en algún que otro discurso, muy poco discurso, tenés que tener el por qué, para qué vas a venir. Por ahí ustedes me dicen, ¿por qué querés ser gobernador? Yo te digo, ¿para qué? Entonces, el lineamiento, público-privado, autonomía municipal, el tema del agua, que es fundamental, todo lo demás, el tema de viviendas. Entonces, yo siempre voy con el para qué, y todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué querés ser gobernador? ¿Para qué querés ser gobernador? O sea, hoy en día, sabemos muy bien que es un puesto en donde va a ser muy álgido, diríamos, el camino de recorrer en esos cuatro años, del 2023 al 2027, va a ser muy duro, y el que se meta, tiene que saber a dónde se mete. Y hay que tener agallas también para eso, Alfredo las tiene también. Sobre todo cuando te toca el opuesto al provincial, ¿no? Y ahí es difícil, claro. Y se hace como una remada distinta. Es así. Ahora, yo si vuelvo a la pregunta de Sebastián, si se veía en otro cargo que no sea el de gobernador, en caso de acompañar a Cornejo, ¿se vería, por ejemplo, en un ministerio de salud, en un OCEP? No, no me veo todavía. Lo digo por su profesión inicial, ¿no? No, no me veo. Es que él está pensando a lo mejor en lo más inmediato. Yo me veo como gobernador y si no, viste, yo me veo ahí, yo me veo ahí. Bien. No sé el día de mañana, yo cuando en el 2014, tengo una anécdota para decirte de qué manera ingresé a la política, porque yo no, hasta el 2014, yo seguía como médico y seguía como médico y seguía trabajando en cinco consultorios, pero en el 2014 me fue a buscar una persona que yo le tengo muy alta estima que fue el Viti Fallá. El Viti me dijo a mí, le dijo, si vamos a hacer algo en la acera, anda a buscar a estas personas. Me mandó dos personas, que es el actual gobernador y el actual ministro de Justicia. Me mandó en un cafecito y me dice, mira, no te conozco, así me dijeron, no te conozco, pero si el Viti me mandó por algo. Así ingresé en la política. Yo digo, ¿qué quiere el Viti? Y se quiere ingresar justamente en la parte política con esto, así fue. Ese es el primer espaldarazo y yo le tengo que ver dónde estoy, dónde estoy. Me gustó el desafío y acá estamos. Y acá estamos. Intendente, ¿qué piensa que va a pasar con el PRO finalmente en Mendoza? Que ahora está como, está latente esa posibilidad de a lo mejor no seguir perteneciendo al Frente Cambio a Mendoza. Y está Omar Demarchi con ese deseo también, como tienen muchos, de ser candidato a gobernador. Yo te digo que mi visión personal... Sí, sí, claro. ...es que la visión personal que nosotros tenemos que tener es que no tiene que ser un frente electoralista. Esto tiene que ser un frente de gobierno. Estamos cansados, los argentinos particularmente, también estoy cansado, que se hagan frente para ganar elecciones y nada más. Y después cuando te sentás no sabes qué hacer. O haces las cosas mediano o pones el piloto automático y que sigan las cosas como están. Y si no, fíjate mucho de los presupuestos que es copy-peg. que muchas veces le ponen la inflación, le ponen el 40, 50% de inflación y nada más. Eso ya no existe. Usted dice darle más participación al PRO dentro de la alianza. Yo lo que quiero decirte es que ellos dentro de la alianza han intervenido. Dentro del gobierno mío, el intendente municipal, está con una... ...está con cargo, han sido concejales, han estado con cargos importantes. Acá no es el hecho de que merecen el cargo. el partido, no merecen las personas. Que la persona sea la que tiene capacidad para poder hacerlo y decirle a esa persona. Yo tuve muchos ex-candidatos a intendentes opositores míos que hoy forman parte del gobierno mío. Te lo puedo decir, el de protectora, que era Graciela Gelaber, quien interviene en el gobierno con nosotros. El de, por ejemplo, el del médico Tamborini, Jorge, viste que en líneas generales también estuvo dentro del Frente Renovador y fue contrario mío y ahora está interviendo dentro del Frente Renovador. Nosotros, como le decimos, son pensantes. El cuarto candidato a aconsejar el que entró nuestro en las últimas elecciones es el peronista, Alberto Bajardo, te lo digo con nombre y apellido. Entonces nosotros queremos las mejores personas y eso es lo que nosotros queremos hoy. A mí no me interesa muchas veces eso, che, el PRO está adentro, no está adentro. A mí me interesa que la persona en líneas generales tenga un proyecto que sea el mismo que nosotros estamos implementando para que el vecino se sienta cómodo y feliz. Se sienta contenido. El vecino hoy quiere respuestas. Vos tenés que ingresar y acuérdate que no vamos a tener una luna de miel hoy cuando nosotros ingresemos el día de diciembre del 2023 en el cuarto piso ahí en el sillón de San Martín. Ahí uno, los vecinos, no hay una luna de miel de 30, 60, 90 días para decir, che, bueno, sentémonos y vamos a ver a ver qué hacemos. El vecino quiere respuestas, ya. ¿Le preocupa la boleta única papel? No, 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 al contrario, yo creo que es un avance. Porque hay algunos intendentes que a lo mejor en ON no lo dicen tanto, pero en OFF saben que va a ser un desafío la implementación de la boleta única papel porque es un cambio drástico en cómo votamos los mendocinos. tenemos que aprender a votar y lo vamos a tener que hacer, pero vos querés de nuevo volver a la boleta sábana, querés volver a las colectoras y a todo lo demás, no tenemos que volver a potenciar, diríamos, y a ver de qué manera democráticamente nosotros podemos elegir a los representantes y yo creo que este es un avance. Pero me imagino que están pensando en capacitaciones y demás. Sí, sí, sí. Sé que se está pensando también a nivel provincial. Sí, 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 así es. Estamos con las capacitaciones en todos los departamentos. Bien. Y le pregunto, aprovecho y le pregunto también, vio que se ha hablado mucho del rollover, no sé si está al tanto de todo ese tema. Omar Demarchi lo teníamos la semana pasada y decía, a mí me hubiera gustado que siguiéramos buscando consensos en la legislatura que finalmente, bueno, no se lograron y finalmente se fue por decreto. ¿Tiene alguna opinión al respecto, Daniel? Es que lamentablemente nosotros el rollover lo tenemos que tener y tenemos que dar a través de la legislatura las herramientas necesarias al gobernador para que pueda financiar de una manera mejor las deudas que nosotros tenemos. Eso no se puede negar. O sea, a mí me negaron cuando nosotros tenemos el GILSO, la gestión integral de residuos urbanos y nosotros estamos recibiendo la basura de todo el Gran Mendoza. Entonces, eso no se puede negar porque es algo que trasciende, diríamos, como decíamos, la frontera de un departamento. Lo mismo pasa con el rollover. ¿Cómo no vas a tratar de negociar nuestra deuda de la mejor manera posible? Claro que lo tenemos que hacer. Y una salvedad. Ayer estuvimos con la Ministra Nadal mirando y no lo quería dejar pasar porque nosotros tenemos ahí una zona de influencia en la zona de Garrobal que no solamente para los 100.000 lacerinos que tenemos en ese lugar sino también para los 40.000, 50.000 de La Pega o los 80.000 que tenemos de Bermejo que tienen un centro, que tienen un hospital de referencia y no te podés imaginar lo hermoso que va a quedar ese hospital de referencia que vamos a tener en la zona de Garrobal para más de 200, 250.000. Están trabajando ahí en conjunto con la provincia. La provincia de ese hospital y me encantó Ana María la tengo que felicitar verdaderamente porque eso fue un diríamos anuncio de Alfredo Cornejo en el último momento de su año de gestión y que diríamos ahora Rodolfo lo motorizó y ya estamos viendo diríamos para el fin de año vamos a tener entonces un hospital de lujo 3.200 metros cuadrados la primera etapa para después una segunda etapa que van a ser muchos más metros cuadrados que eso a través de los cuales vamos a tener un hospital que merece la parte diríamos de la zona de La Pega de la zona del Bermejo y la zona de la Garrobal ya sé que no me lo va ya sé que no me lo va a responder pero tiene no al menos no el nombre pero tiene definido quién le gustaría que lo suceda en el departamento si solamente lo tiene definido por sí o por no me lo está diciendo de verdad hubo una reunión justamente con cada una de las personas hubo una reunión entre seis personas en donde yo se los comuniqué yo necesito una persona seis candidatos sí seis candidatos sí 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 se pueden saber los nombres no pero yo tuve justamente una reunión con ellos en donde les comuniqué le digo necesito una persona que abrase necesito una persona que sea componedora necesito una persona que tenga dentro de este equipo la capacidad suficiente de no tener fundamentalistas fuera una palabra que yo intervino porque la gente optó por un diríamos un equipo y ese equipo debe mantener lo mismo acá no hay sectores acá hay una sola propuesta y esa sola propuesta como nosotros decíamos tiene que ser la del vecino la mirada del vecino no es por comodidad por amiguismo por por parentesco ni nada por el estilo acá tiene que ser directamente una persona que que represente los intereses y no me voy a equivocar fue lo que les dije perdón va a salir de su equipo no tenía que hablar de esto no está bien va a salir de su equipo entonces el candidato suceder porque es el que conoce todas las cosas como corresponde diríamos el ejercicio de la función cuando nosotros ingresamos tuvimos la ayuda de Capital y Godoy Cruz en su momento Alfredo Conejo y Rodolfo que después ya los lacerinos hicieron su equipo propio hoy el equipo es enteramente lacerino y muy compenetrado tal es así que muchos quieren ir a la provincia mira usted mira como aprendieron si mira como aprendieron